No quiero fingir que no fuiste importante, ahora que ya no estás, sé que siempre permanecerás ahí en alguna parte de mi memoria, perdónalas tantas veces en que enamorada volví a buscarte, buscando un recuerdo que nunca cicatrizó, alargándolo inevitable, aferrándome a ti, olvidándome de todo lo bueno que el mundo tenía para darme, pero ya no importa, las veces que lo intenté, ya no quedan vacíos ni remordimientos ni tristezas, porque todo, todo te lo entregué, estas líneas de principio a fin están cargadas de perdones, quédatelas, son todas tuyas.